qué tal mi gente de axel buenísimo tv gracias por estar suscritos de canal por activar la campanita y por dar tu comentario debajo de la cajita señores nosotros cada quien vamos a dar la opinión de un tema que está tendencia pero yo tengo el audio de la entrevista y lo que realmente pasó con el caso de cristian casablanca y yulay piña una amiga mía que está casi digo le pule un beso en el carro hay un vídeo hablando mucho señor yo tengo el audio original y quiero ver cuál es la opinión de ustedes ellos no lo han escuchado todavía yo sí porque yo siempre vivo vamos a bajar la entrevista pero el audio quedó en el aire entonces el audio del olvido borrarlo y nosotros lo mandamos escuchen bien lo que fue lo que parte de lo que está pasando para ver qué opinión ustedes dicen de esto en ningún momento de la televisión este que tú tienes seis años sin tener relaciones sexuales y tú no ha dicho el porqué oigan como empezó todo para que ustedes entiendan yulay piña le dice a sus compañeras que cristian casablanca le da un sentir de que él huele mal por eso le dijo que ya tiene seis años y no saben el porqué pero ahora que por qué como vino el tema para que lo estaban entrevistando a cristian casablanca y ella saltó con ese huevito que tú estás en un tratamiento de ginecólogo por la infección vaginal y tiene seis años en un tratamiento la matriz y los ovarios donde la tiene congelada si ustedes son mujeres no sé si entienden lo que estoy diciendo en verdad ella se pasó porque fue un poquito boquita floja verdad si se puede decir pero yo creo que él se fue lo personal pero le dijeron que el día de que sí pero escúcheme si usted monta pero usted tiene que aguantar pero no así es un nivel como tú le vas a decir en plena entrevista a una dama verdad porque una dama sobre todo que ella está podría porque tiene pero tú sabes si él tiene la información si él tiene la información que tenga la información él puede hacer que si usted me monta pero usted tiene que aguantar su pila para atrás ok 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 mi opinión es a veces no todos también podemos hablarle tú me entiendes porque una acción trae una acción y que lo que tú quieres que tú me digas de todo yo no te diga nada está bien porque yo tengo una percepción también de otra persona o sea no de una persona sino en general y yo sé que todos no son así y por eso yo mejor lo que hago es que no opino en ese tema pero no 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 en el que yo te digo no opinar en cuanto a eso por ejemplo tengo una percepción de que fulano tiene un mal olor es una percepción que tú tienes tú no lo tú no lo has sentido el mal olor que tú estás diciendo no te estoy diciendo yo tengo algo ok fulanito me da que lleve un ejemplo pero qué nombre de callos está hablando es algo una hipótesis era vaina pero aquí a meterme al medio fulanito me da una hipótesis de que lleve un ejemplo pero yo no puedo decirlo aunque yo sienta eso dentro de mí yo no puedo decirlo porque si esa persona se llega entera de eso él puede decir él me va a tirar para atrás lo que él quiera tú me entendiendo pero independientemente de todo como una persona él que se respeta él no debió de hablar así de ella en verdad se pasó aunque tú no estoy apoyando porque yo no estoy apoyando porque ella es más amiga mía que él pero que no suelte la cacarita si tú no quieres un fuertazo pero no lo haga ni mira ni con altura ni con bajura no suelte nada pues tú no quieres nada de nadie no porque ella la madre dijo un chinchín él se pasó le dijo que está podría por dentro que lleva seis años con un tratamiento porque tiene un problema de ginecología eso está mal porque tú tengo una cosa a ti esa palabra que el dios son muy fuertes aparte de todo recordando que era un hombre el vino de una mujer también vamos a seguir escuchando pero me aguanta congelada no 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 tú lo vas a subir así tranquilo congelada y no puedes no es que no quieres no es que en república dominicana no hay un hombre que no se acuerde contigo es que no puede y cada vez que te hace el estudio cada vez que te hace el estudio dice que sigue podrida y dañada y que lleve raro también que ya tenga seis años sin nadie pero que está tratando decir que cuando la vayan a desforrar si va a estar con un hombre cuando vayas porra tú sabes que el libro que ella está usando como psicología inversa que ella la que quiere no él entonces por eso yo sentía que era él esta tiene que saber hay mujeres no porque no sabemos si ella tiene cáncer si tiene ella estaba llorando hoy si hay mujeres que tienen el problema de la flora que es el problema de la flora en que te bañe tú vienes a perro muerto entonces quizás ella se dio cuenta no estoy diciendo que sea eso quizás se dio cuenta y por eso ha evitado de estar con un hombre vamos a seguir no creo para mí eso no es así no puedes tener intimidad porque dañe el proceso donde tiene toda la matriz los hogares congelados por eso el señor alegría que ya murió no se pudo el general alegre está muerto como que no ese era el ser esposo de ella verdad amigo de ella pero él quiso vender como que como que hubo algo ahí porque él le dijo como que vamos vamos a terminar escuchando estar contigo amigo y hermano de bebeto y no ha dicho porque tú tienes una una aquí en la boca implante porque hay dos motivos principales tres para tener una 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 pero ella reconoce que ella se hizo un trabajito familia como ya comentó más adelante tienen como un problema con eso viene como una parte como medio deformada con mucha palabra y no es la intentadura completa son dos implantes nada más que estoy hablando viejo pero que eso no es nada eso no es nada te puso imagín que está hoy hablando sola tú mira mira se llama esto aquí los dientes postizos una protesta no los dientes postizos atiende tú no has tenido ningún accidente automovilístico que te haya roto la cara esa es una de las primeras son tres causales vamos a descartar el accidente la número dos es porque las encías se pudren y cuando una persona dice que al otro le llega la boca y que es sucio que es sucio se llama psicología inversa lo que yo te dije ella no le dio que elegir la boca pero ella le dijo como que él ella sentía que él olía mal entonces ahí hay un voz y tú tiras tú tienes que ver a tu puestazo para atrás sí pero no él tiene que pensar también que hay una dama quién no sé y yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios cuál es su opinión sobre este tema yo digo que quien no quiera recibir que no te asarando ni comentando más no estoy contigo en esa parte porque cuál necesidad tú tienes de comentar mal yo le he dicho a pile gente de todo en comentario estoy contigo en esa parte pero él le dio muy duro pero es que tú te lo ganaste mi opinión es que tú te lo ganaste es una dama pero compórtate como dama como dama tú me da un trompón como dama yo te guarda otro y lléveme al ministerio lléveme donde usted quiera pero no fue un trompón fue una cacarita que eso no pero si te dan un trompón una mujer como dama él está yéndose al nivel de dama como dama tú me tiras como dama te devuelve él parece más mujer que ella loco más chimoso que ella porque son las mujeres que salgan con tus disparates con cuál es disparate con eso que soltó el compa ahí parece más chimoso que la misma mujer es que ese Cristian Casablanca si nosotros tenemos a Cristian Casablanca aquí tiene que saber que tú estás trayendo un hombre que si tú le montas una pila te va a tirar por donde tú no puedas coger porque tiene 32 años sin perder lamentablemente tú le estás llegando y amiga mía a ella y así tú quieres que él gane ese tipo es una basura es que tú lo ves de esa manera hay una percepción también de la mujer dominicana está bien que muchas se la han ganado yo no digo que no muchas se la han ganado él tiene la realidad de la mujer dominicana aquí hay muchas mujeres en verdad que meten la pata es cierto hay muchas colombianas aquí haciendo lo mismo que lo que hace la dominicana sí pero no pero él nada más habla de la dominicana no pero no en todas las ocasiones la colombiana cuando encuentra un hombre bueno que le resuelva ahí se queda tranquila la dominicana tú sabes que sigue picando porque entonces encuentra un hombre bueno encuentra un hombre que le reserva pero dice que en la cama no entonces ahí sale a buscarle la cama tú lo sabes pero que a ustedes no importa que tengan colombiana colombiana venezolana italiana española cuáles haitiana a ustedes no les importa la que ustedes tengan como quieran y como sea siguen con otra más lo que tú conoces porque tú culpas a todo el mundo porque tu hermano no silba yo te estoy hablando en general yo te estoy hablando en general porque tu hermano está casado con muchas palabras permiso y siga picando no 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 aquí yo no estoy hablando de ustedes yo no estoy hablando de ustedes pero somos hombres yo estoy hablando del tema son hombres y ustedes lo saben déjame seguir son hombres y ustedes lo saben que es así déjame seguir escuchando esto entonces no yo voy a terminar dando con este micrófono yo te voy a decir algo pero no es nada no a mí no me importa él no está diciendo que sea mentira no 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 ahora tú no la afirmas él qué no es así él qué él dijo mentira de qué pero dice o no no de qué de lo que le acabas de mencionar no 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 lo que ustedes están mentando a jevo son problemas de usted pero es mentira sí o qué es que no porque es que jevo pero es sí o qué jevo que tiene que meterse con está bien pero es sí o qué pero sí de qué es mentira o es verdad pero el qué lo que él dijo de él que el jevo no sirve que él es que esto y esto y esto porque él la conoció casado a quién a la carajita no porque ya esos son otros temas pero entonces que es lo que estamos diciendo que tú hablas por la situación que tú has vivido no es que yo no vivo esa situación a mí no me importa eso a mí no me importa eso a mí no me importa eso eso está micocerca y tú estás claro que yo no me meto en eso pero que es una realidad tú estás claro que yo no me meto en eso eso es de micocerquita no mentira desde cuándo desde cuándo no nunca me he metido las relaciones que tenga mis hermanos no me importa eso no de mis hermanos tú estás hablando de los hombres que pueden tener una buena siguen picando pero cuando tú hablas de los hombres tú hablas exactamente de ese hermano tuyo que tenía su esposa con su hijo allí conoció una haciendo un video conmigo y esa le destruyó su familia y su hogar con su hijo ahora anda el hijo rodando la otra mujer rodando y él adivinando coño estoy en vivo no me pare no pero que tú traes es que tú tienes problemas porque tú traes esos temas aquí la gente sabe lo que yo estoy diciendo pero que a mí no me importa eso porque tú estás hablando de los hombres no de los hombres ella está hablando del hermano no de mi hermano no eso es falso ustedes me tienen el jebo aquí cada quien cada quien habla de su experiencia vivida y como hasta picó cerca es que yo la estoy expresando por el micrófono del hermano mío yo no sé de la vida del hermano mío yo no sé de la vida del hermano mío estudiar en la psicología y es que tú como tienes problemas en los dientes y tienes una caja de dientes de abuela por dos motivos caries en los dientes ahora que se te pudren se te caen los dientes y te tienes que poner implante te puedo invitar con mi hija Adriana que es la maestría de implantología y quitarte la caja de abuela que tienes y el motivo número dos es porque la encía se pudre por falta de limpieza se te pudre y se te caen los dientes por eso tiene una caja de dientes originales el diablo tipo pero que le dio duro y todavía tú dices se pasó ahora en verdad él le había dicho la cosita nada más no importa pero porque le dio demasiado se fue ya muy profundo muy a los personales sí pero independientemente de todo ¿quién diablo parió a Cristian? ¿quién una mujer? entonces ¿y quién diablo parió al hermano tuyo? ¿el qué? al hermano tuyo ¿y qué tiene que ver el hermano mío con esto? también le problema a Cristian sí a tu hermano no también le problema de 10 10 9 prepárese no por eso esto es Cristian Cristian habla mal de la mujer y tú lo estás acabando aquí yo no lo estoy acabando oye lo que tú estás diciendo yo estoy diciendo que él se pasó fue demasiado ahora está bien pero porque los ojos nada más miran para afuera él se pasó si tú miras hacia adentro de ti Cristian nada más habló mal de una mujer pero ¿y el hermano tuyo que él ha vimbao? ¿a quién? a la mujer ¿a quién? el que tú estás hablando yo no sé de ese ah no sabe ahora no quiere salir ese no es verdad Cristian yo estoy aquí para decir las cosas como son el que el que el que está bien está bien en eso que tú estás diciendo que él ha vimbao que yo he hecho con eso le da en verdad te ha metido y le ha dado a usar cuatro pa'é ok ok ah usted no sabe y usted era que estaba grabando no yo no vi sus relaciones ok y usted estaba ahí arriba porque usted sabe también que hay mujeres frescas júralo por tu madre que tú no estabas ahí el día pero el tema el tema de Yulay no yo no sé aquí no no sé de quién es el tema ya puede hablar con título hay que defender me lo va a subir a sí mismo tal cual bueno de hecho y no quiero titubeo ni murmuraciones ni quiero conmigo no se relaja ah y otra cosa todo el que se ha metido conmigo le cae el diablo atrás en tanga yo no tengo que hacer nada es como si fuera una maldición y lo van a ver enero, febrero, marzo, abril graba esto y van a ver la maldición así como le cayó a Aaron como le cayó el otro como le cayó el otro como le cayó el otro todo es como una maldición no ha fallado sí porque Aaron cayó presa de una vez él le gusta mucho porque él no habla de la hija del que se la metieron presa ayer en Nueva York y no dice ni nada ni que fue ni que esto pero ese dato no se supo ¿eh? ah no se supo no lo supieron ustedes no lo supieron ustedes no puede ser que tú digas que ve muchas cosas una hija de él que atropelló no que se roba una cartera ¿quién? no que se roba una cartera no hay quien se roba una cartera ¿qué angro? eso lo compara igual ¿cómo llamas? ¿hanro? eso lo compara igual ¿solo compara igual? oye oye eso es una vaina terrible que hasta me da miedo a veces cuando yo veo que una gente me tiene ese odio ay Dios pero maestro mire le voy a decir algo antes que Yulay hable yo lo conozco a usted primero mucho primero que Yulay a todo el que está aquí yo quizás creo que usted con o sin razón está reaccionando muy por encima de los de la de la suposición de ella es lo que le digo es que está reaccionando muy por encima de la suposición de ella o sea como que te está excediendo pero es que lo ultrapoló ya ya cuando le inviten a otro programa saben cómo tienen que tratarlo por arriba no jodelo mucho y preguntarle la cosa necesaria entonces yo tú vas a hacer una pregunta esto es contenido para traerle a la gente motivarlo este es para noticias este es para informar no este es para informar pero yo te estoy diciendo lo que están ahí porque supuestamente esos programas son hay de motivación pues está bien hay de superación pues está bien si está si es para que la gente se ría si es para lo que tú dices porque en el guión contaba si fue guioneado que Cristian Casablanca gede pero eso no fue ella que lo puso así fue ella que dijo que ella siente que él huele mal una acción trae una reacción eso se entiende por eso es lo que te estoy diciendo pero yo está bien yo te digo a ti eh fulano cepillate una género ya por eso no porque tú me lo estás diciendo a mí pero cuando tú lo estás diciendo en radio obligado yo te voy a decir que me cepille yo y tú que tienes tú y tú y tú y tú y tú y tú me entiendo esa parte no porque porque le hirió porque estamos en la radio no le hirió su ego porque que ahí y ahí hay un tema también tú no sabes si él es de verdad que cuando viene a ver le digan a la tecla que Mario brinca no y él también no sabe si ella tiene eso de verdad que le montó eso seis nueve no 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 porque tú me puedes decir a mí tú me puedes decir ahora está raro que ella tenga seis años seis años y él creo que tú diciendo que tiene seis años que no hace nada eso no importa nosotros teníamos una amiga de nosotras que tenía tenía mucho tiempo que no podía ¿cuál es? yo no podía tú dijiste que no podía no podía tener relaciones porque estaba en un tratamiento pues eso fue lo que le dijo ¿cuál es? y no era que estaba podrida ni nada por el estilo ¿cuál es? una amiga de nosotras ¿cuál? tú lo sabes la que vivía al lado de nosotras ahí y era porque tenía enfermedad de problema no podía ella cogía así no podía debilitarse cogía así como quiera pero ¿quién es? sí, pero hubo un tiempo que no lo hacía ¿quién? lo dijo ella hubo un tiempo que no lo hacía porque no podía debilitarse ¿usted quiere saber demasiado? ¿usted quiere ya? así cuando termine está bien pero eso no acá veo que usted trae un Ford ahí eso es el mano tuya tú has hecho como muy por encima porque yo soy duro yo lo sé yo dije a la producción yo no sé relajar sin cohibición no, no, que yo no sé relajar que los juegos míos son muy pesados porque yo doy la mamacita oye tú me vas a decir a mí que en República Dominicana una mujer por tan bonito, fea o no sé qué no tiene un hombre para acostarse no es que ella no se ha querido acostar es que no puede el diablo ahora ve está raro loco porque en tantos años no me diga que no hay un hombre que se ve bien para matarlo no sé yo no lo sé eso y si ella dijo tequera tanto tigre bacano que aparecen él no está hablando eso porque por lo que ella le dijo pero ahora está bien ella dijo que tiene seis años que no tiene relaciones son muy virales a palo sí, perfecto pero no sabemos que sea por lo que Crítica Casablanca dice y porque es verdad él está suponiendo él está suponiendo que tú sepas tú sabías que él podría ser demandado eso fue lo que ella dijo que ella va a levantar él puede ser demandado por eso ella dice que lo va a demandar claro puede ser demandado por el tratamiento que tiene no puede porque daña el tratamiento está podrida maestro ¿de dónde usted saque esa información de la persona que usted mencionó un tal señor Alegría? general Alegría para descansar ese era amigo de mi mamá me mandaba a rey porque ella cuando trabajaba donde Bebeto que el señor Alegría mi amigo ya en paz descans quiso salir con ella ¿es cierto o no? muy falso pero adelante ¿conoce el señor Alegría si o no? si lo conoce gracias Gany pero va Gany te digo una cosa 32 sin perder 32 sin perder ¿qué te deja dicho en eso ahí de él? señor Alegría que ustedes dicen que en paz general para mí que se quemen el infierno ¿por qué? tú sabes que él está diciendo él él le comentó a Cristian Casablanca porque es el sistema de algunos hombres lo estoy generalizando de algunos hombres usted cuando sale con una chica con una dama se lo dejo no se lo dejo usted no puede decir yo salí con fulana ¿por qué tú me dijiste entonces lo de la bebé? es que esa es la mierda ¿quién? esa es la mierda ¿lo de quién? ¿lo de quién? ¿lo de quién? ¿lo de quién? es que tú estás hablando de nada ¿me está entendiendo? tú estás hablando de nada ¿qué es como dice él? que en paz de cáncer ese tiene que estar quemando sobre el infierno habla que en paz de cáncer ese tiene que estar quemando sobre el infierno por eso que hay miles de mujeres que se están cambiando porque ustedes los hombres hablan no ustedes pero algunos son ¿cómo así? ¿a quién que hablan más? las mujeres hablan más que lo son ¿que hablan más? sí, sí, sí una cosa es que tú no hables pero tú estás clara porque tú no tú sabes por qué tú no hablas porque tú no tienes tiempo ¿tiempo de qué? de estar con gente de estar en la calle de estar qué sé yo pero tú es un cuerito sucio de por ahí los que viven criticando y cuando se acuerdan con un hombre viven diciendo este tipo me dio durísimo este tipo me esto pero no me diga cuando ellas ven cuando ellas ven que pueden sacar el beneficio al tipo vamos a seguir con él gané conozco al señor Alegría porque siempre te montaste la jimpeta de lección o no enseñarte una foto dime sí o no no no, no, dime sí o no no en la Porsche no no en el carro de Porsche no en la otra jimpeta de lección no ok muéstrala ok conozco al señor Alegría porque siempre en Navidad porque siempre para las madres siempre para los reyes cuando estaba vivo él iba a estar en ese momento y siempre llevaba útiles y regalos para los televidentes maestro yo no voy a discutir mucho el tema con usted aquí que viene la demanda escuchen esta pantea exacto creo que es la primera vez que me voy a ir a lo legal ajá honestamente no, yo no, no, no no hay titubeo ni murmuraciones no yo te dije que aguante que yo que yo estoy enferma que tengo que congelado eh yo no quiero ni repetir eh no quiero ni repetir el que trabaja pero vamos a seguir escuchando para terminar no no, pues tú dijiste que yo soy sucio que me quede la boca no, yo en ningún momento dije eso yo en ningún momento lo dije le hice una pregunta a mi ah, pero el que no aguanta no, mi amor es que no aguante ni el que aguanta tú dijiste porque tiene una dentadura postiza mi amor yo si aguanto tú a mi no me conoces pero tú dijiste porque tú tienes una dentadura postiza pero tú acabas de decir pero que oye, porque ella tiene una dentadura postiza que ya no lo había explicado también yo necesito que me lo demuestres pero que si tú dijiste porque tiene dentadura postiza nadie nadie me lo ha preguntado pero hay muchas cosas muy serias que legalmente usted va a tener pero porque tiene dentadura postiza dilo dilo por qué ok dilo por qué te escucho ay, ella explica chequea presta la atención que tú no oyes en mi familia no es que tengo dentadura postiza tengo dos implantes una dentadura postiza son dos implantes porque en mi familia hay una deformación no solamente yo lo tienen muchos entonces yo decidí no, no, no no es que tenga miedo ni nada de eso es que hiciste comentarios fuertes y que son mentiras a mí no me importa lo que la gente diga pero no llores es verdad no llores tranquilo cuando decidí entrar a la universidad como yo me acogí a ella yo cojo y rompo esa cabina metiendo mandándole todo y te entra a trompar también querida el maestro una deformación que no se veía bonito decidimos retirar e implantar fue todo lo que ocurrió no es que ocurrió un accidente eso no es normal el que esto es si usted va para la televisión y usted para que se puso la cara y entonces pero tú tienes implante no pero si se me cae un diente me meto mi implante pero no es normal el que eso no es normal pero ella lo está diciendo que tiene una deformación es que es normal es como tú naces tú tienes que entender lo que tú estás diciendo pero es que tenía una deformación es normal que le saquenle el diente que tiene malo y le metan un implante pero eso no es normal malo que se lo deje de dientado eso no es normal normal es que tú estés como tú natural y si no salió natural ¿el qué? ella si no le salieron la dentadura natural pero eso eso ya es normal no es normal que alguien se haga un implante pero que ¿qué tiene que ver un implante? el que se hace un implante pero eso no es normal es porque tiene su cuarto para hacérselo porque hay personas ¿cuánto cuesta un implante? que están desdientados ¿eh? tú que trabajas con odontología ¿cuánto cuesta un implante? dependiendo con el doctor que tú te lo hagas Consamira porque nada más el tornillo te cuesta 12 mil Consamira solo el tornillo 12 mil Consamira es lo que tengo ahora no sé si lo subieron Consamira ¿cuánto vale un implante? ¿cuánto vale un implante? ¿y se quita? ¿un solo? ¿cómo así? ¿y se pone? no porque el implante es cuando te la encía dentro de la encía ¿te clavan un tornillo? sí que meten un tornillo luego te ponen una coronita luego te ponen el diente déjame seguir no es que estoy enferma no es que tengo dientes podridos no es que tengo caries no es que tengo nada de eso lo decidí yo ¿por qué se le dio un diente? lo decidí yo porque tenía que ponerme un aparato y durar siete años y para entrar a la universidad no quise ¿tú sabes por qué se le dio? permítame porque estudié hasta cuarto de bachillerato con el problema y yo decidí no continuar entonces la que tiene el problema eres tú espérese no es una cuestión la que le llena la boca eres tú no mi amor no es una cuestión la que ha tenido el problema que mentiste eres tú no mi vida no es una cuestión de ingeniería ahora lo que hablas él la va llorando a nivel de salud vas a tener que demostrármelo ahí está llorando no mi amor a qué tiempo le traí todo lo que tú quieras pero para qué maripo que llora es que no es que diga que soy muy duro bueno yo le voy a recomendar a la gente a mucha gente que cuando inviten al maestro sepa lo que le van a preguntar no es que no lo entrevisten como que no no lo inviten compadre tú rechazaría o nada tú rechazaría una entrevista y es que vamos a hablar y le vamos a preguntar algo y va a saltar con un trozo de barbarie es que eso no fue una pregunta eso fue una suposición es como que yo te diga yo siento que pero ella dijo que le preguntó no ella dijo yo siento que el maestro como que gire yo te voy a enseñar el video él me da como una impresión de que huele mal de que gire ella ni siquiera fue una pregunta ella dijo que fue una pregunta y cuando ella dijo que iba a levantar iba a ser y si veía lo legal ella dijo no 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 aguanta entonces yo le pregunté a usted entonces se dan uno que sí y otro que no yo te voy a enseñar el baño no no como quiera el chafo es muy bueno pero una cosa mire 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 cerré los micrófonos yo voy a detener esta entrevista aquí y las consecuencias las voy a pagar yo atención Santiago atención Chari atención San Gabriel porque se salió de control crítica de mi amigo y creo que usted maestro vino en un nivel desproporcionado en comparación con como ella se refirió a usted porque dijo me doy una percepción y usted vino con unas afirmaciones como que no son necesarias y ciertamente usted tiene hija y honestamente yo no me siento cómodo porque más que todo o sea que yo me voy a la pausa yo me voy a la pausa porque ciertamente creo como que no era necesario llegar hasta ahí creo yo eso creo yo me voy a la pausa y él lo dijo primero que él no coge relajo que él no relaja y que lo piensen bien porque a él no le gustan esas chicas entonces tú dices para la próxima para mí tuvo para mí tuvo bien lo que vi mal que ella llorara y se quillara ella lo que tenía que cogerlo a tripa y seguirle montando su pila porque tú el que monta pila tiene que recibir yo entiendo esa parte pero también tenemos que pensar si ella lo había cogido a chelcha no se armó un escándalo ¿tú crees que no? coño pero es quien va a coger una chelcha así abusador y obligado y quien va a coger alguna chelcha así pero uno hace chelcha con eso pero así como él le dijo la de tono tú le dijiste ladrón que le estaba haciendo una entrevista no yo no dije ladrón yo dije que haga la pregunta otra vez tú le hiciste una pregunta yo dije haga la otra vez porque yo no estaba yo quiero que ustedes me dejen su opinión aquí abajo en los comentarios quien tiene la razón así como se llama este video quien tiene la razón ella le montó él le respondió digan ustedes nos vemos entre todos los poques radios gracias